Nehemias 1.10 dice, Y ellos son tus siervos y tu pueblo, a quienes redimiste con tu gran poder y con tu mano fuerte. Imaginemos lo que sintió Nehemias cuando fue a Jerusalén. La ciudad estaba prácticamente indefensa, y los judíos se sentían muy desanimados. Más tarde, las amenazas de los opositores extranjeros hicieron que los judíos dejaran de reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Se desanimó también Nehemias y dejó caer las manos? No. Igual que Moisés, Asá y otros siervos fieles de Jehová, ya tenía la costumbre de acudir a su Dios cuando se enfrentaba a dificultades. Y esta vez hizo lo mismo. A los judíos, los obstáculos que tenían delante podían parecerles insuperables. Pero Jehová respondió a la sincera súplica de Nehemias y utilizó su gran poder y su mano fuerte para fortalecer las manos de su pueblo. ¿Cree usted que Jehová utiliza hoy su gran poder y su mano fuerte para fortalecer a sus siervos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!